Chicos, nuevo vídeo youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo un tanto distinto Como habéis visto, ya he subido dos de las primeras series de la RBCS Digo, voy a hacer una intro rapidisima Así piquipap, pues es el primer vídeo que veis De los tíos que he subido seguidos Espectador, desde Equipo Team 3 Serie contra Endpoint 1-1-1 no se lo hizo Así que a ver que pasa lo siguiente A ver si se clasifica no lo para el topocho Gameplay un tanto distinto, un poco pues Más de comentarista y analista Disfruten del gameplay que la próxima serie Ya es contra Zen, contra Vitality Que esa yo creo que se os va a gustar mucho Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular A los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo A diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que os disfrutéis tanto como yo cuando Los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 De julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita Que tengo preparada, que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo ¿Quién de vosotros? Se mete en un partido espontáneo del Rocket Nadie puede, solo yo Esta que? Dime bro Ya, por 500, salto en mitad partido No, 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 no No, 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 no Que me banean, que me banean Después de Ahí está Que bueno soy Marco de RBCS Después de medio año No, medio año no, 8 meses Ya era Che, quien gane se pone 2 a 1 eh, cuidado eh Medio pie ya en el top 8 Soldados de Marvy 8 Assembled No, como era, que decía los Avengers ya no me acuerdo Assembled, no decía Si, si, si Vaya triple commit de manuales eh, cuidado Espartano ¿Cuál es vuestro vicio? Oiga venga, te me ha soltado de mi eh, Neos Oiga venga, te me ha soltado de mi eh, Neos 2500 para ser mejor que el 99% de la comunidad sin jugar apenas, es verdad Y, y, y Inmortal Embaloran, toma, toma, toma Toma Inmortal, si, Inmortal Embaloran Y, 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 ganar Premier En el rango mas alto no, pero casi Escuchame, jugué mi, mi quinta placement Antes de que termine la season, porque he jugado Cinco partidas en toda temporada, es verdad Y me pusieron en Platino 3, cuidado eh Tengo el baun Que paradón Trevendo Cuando juegue, cuidado eh Me han puesto esta season en Inmortal 1 Me han puesto en Inmortal 1 Joder, es que yo lo dejé en Ascendal En Ascendal 2 creo que lo dejé, pero como llevo tres temporadas sin jugar O me han bajado Nunca me ha podido ganar en 1v1 Cuando quieras, te lo dejé, te gano Kevin Cuando quieras Osea Kevin tu y ademas con ping eh, y ademas Sin diamante eh, duro eh Kevin ¿Qué Dicals me recomiendan? Pues mira ¿Qué Dicals me recomiendan? Pues mira La de... Gentle Maid está bastante guapa La verdad Me ponen todo juegos, hombre, y en el LoL llegué a Master En el LoL ahora soy Esmeralda 1 Porque me bajaron por inactividad, porque no juego Cuando estaba en Diamante 2 Y llegué a Master, la verdad Ahí no va a saber, ahí no va a saber de Dicals eh Ahí no va a saber de Dicals eh Ese es tiro de Margold Están los tres defendiendo la portería macho como... Ser Master en el LoL, a ver, bueno a ver Te diría que es como si eres Fc3 en el Rocket, quizás, no sé Más o menos, bueno, o ese es... No, diría que eres Supersonic pero... Bajísimo Supersonic tipo pedao Ser Master en el LoL Supersonic tipo... Si, 1900, pedao, si, más o menos Pero claro, la diferencia es que en el LoL tardas mucho más en subir que en el Rocket, sabes? Porque duran más las partidas, tal, sabes? Y depende más del equipo que de ti, porque en el Rocket En dos pa' dos, si juegas muy bien y el compañero tiene algo de neuronas, te puedes carribear, sabes? En el 2 no En el 2 no, no ocurre eso Y Valoran igual O sea, por mucho que tú te hagas... Cuatro pepos en cada ronda Bien, Catalismo, bien, buena velocidad ahí, me ha gustado Si el resto del equipo se caga encima, hermano, pues... Poco puedes hacer la verdad Y hace block de Marvie, por cierto, si eso es correcto Valoran es fácil hasta Ascendant En Ascendant ya hay gente que empieza a meter balas Mejor dicho La mayoría de la gente mete balas En que sea solo... En que solo te metan balas Luego ya en el gamesense todo el mundo se caga encima Entonces es tirar de eso Como en el Rocket Sí Que pueden hacer flip races, pero luego de gamesense van como potas mareados Sí Bueno, literalmente en el... Gané una ronda el otro día en el Valoran en Immortal Jugando contra Peña que tenía este de Radiant Solo estaban intentando meternos balas Se puse 5 Con un pool de Astra, todos vulnerables Me cargo a 3 a través del humo Fue lo más lamentable que he visto nunca en mi vida Emi Emi en verdad en el Counter era bueno Emi volvemos al Counter A mi el Counter me flipa Pero jugarlo solo me aburre Me meto yo también en el Counter El Counter a mi me gusta mucho Es que me encanta, me acuerdo cuando Lleva cañón Y no te voy a engañar Si me ha patrocinado una página de Counter Cuidado, eh Me cheto A ver si streameara Counter Strike os gustaría Me apoyaríais Osea sin dejar de streamear Rocket digo, eh ¿Como que no hay noa? No eres una real Pero sé que el nivel tenía el... El nivel tenía Face y Terminal ¿No? Me metí en el partido y me metí en la foto y firma a Marvin Obvio si Nada, nada, yo del Counter todas las skins que tengo chavales Las... son de cosas que vendí del propio Counter Y tengo como 600€ en skins De cosas que vendí del Counter Porque yo como juego desde hace mucho las cajas subieron de precio Y tenía un montón de cajas Y las vendí cajas que valían 3 céntimos A precio de 1€ o 2 Y tenía como 100 y pico, 200 cajas No sé, tenía un montón Y luego me compré con eso Tipo 200, 300€ en skins Y las skins han subido el precio Que ahora van en 600, casi Básicamente Lo que viene siendo un businessman Más o menos Ay, Marvin, que has hecho A ver, el noa... Humilde eso, eh Está jodido el Marvin, pero... Está jugando Raid Pero no aquí en este stream Si subieron mucho de precio las cajas del Counter Van de Dark Spree Ya lo sé, pero obviamente Ojo, Catavism Me van a apoyar mucho más en Rocket Y ahí yo, por ejemplo, no streame otros juegos uno Porque ahora mismo no lo estoy jugando Penalti Sergio Ramos, confirmado Y dos, porque... Un miedo de end point Hostia, verdad, tú me vas a dar cuenta que está... Ojo, un momento, silencio ¿Pero? Vale Ah... Pues porque sé que voy a tener menos apoyo Pero... Yo... Después de streamear Rocket No, después de streamear Rocket Quizás sí que haré algo tipo... Stream de otro juego Lo que haré es que el problema del Counter Es que... Guardo... Moda jugar un stack de 5, ¿sabes? Ponte a lo largo No moda... A mí no me moda estar jugando... Con Guiris, ¿sabes? Yo no te había olvidado... Yo siempre me lo puedo bajar, ¿sabes? El problema del Counter Claro, la última vez que he jugado el Counter No me he encontrado chetos, eh, la verdad Hicieron una beada tocha de baneos y además... Al... ¿cómo se dice? El... Ha sido reciente además El Prime... El Prime ese, o no sé cómo se llama Punka... Aceptable No bien, pero... 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 No, no... El Counter es... El Counter es... El Counter es... O juegas con gente o te vas a... Y además... No, no acabo de... Menos mal... No acabo de entender muy bien cómo funciona... Madre mía... Es que me estoy callando porque es que me cago encima, tío... Uff... No estoy entendiendo muy bien... No estoy entendiendo muy bien cómo funcionan los nuevos Rangos, la verdad... El Counter... Porque creo que ahora hay una cosa... Están los Rangos de Ranked y luego como de Premier o algo así, ¿no? No sé... Sí, a ver... Están los rangos normales pero esos son por mapa... Y luego está el Premier que es como... Tabla de clasificación, ¿sabes? Ah, es por mapa... Cada mapa tienes un rango... Sí... O sea, por ejemplo, en 2-2 puedo tener... Puede ser global... Y en... Y en Mirage ser un puto inútil... Me muere... Y en Fern... Sí, prácticamente... O sea, puede ser en un sitio... En un sitio plata y en otro... ¡Bien, Katalin! Bien, aplaudimos, Katalin ¡Qué gol lamentable, hermano! No... No... Mulo... Estoy hablando del modo competitivo normal... En el Premier... En el Premier... Hostia, qué comida de arco, eh... Comida importante, eh... Bien, primera partida, vale... Sí, sí, por eso digo que ha sido lamentable el gol... Te veo dormido, eh... Incluso después del café... Está muy feo eso... A ver, no me había terminado... ¡Bien! Bueno, tú, vaya... Madre mía... Madre mía, tú... Como que se ha quedado quieto, ¿no? También te digo, darjo... ¡Psycho! Continuamos en el lugar... Lo que es que después de la próxima me he perdido... 0-1, 0-1 se van a ganar uno... Ganaron a Gentle Mates, no... Ganaron... En point o ganamos nosotros... Ya te lo juro que me he perdido, hermano... Ha ganado... Ha ganado nosotros... Gol de mierda de Catadism... Ah, es verdad... Sí, sí, sí... Es que... Me he puesto a mirar lo de Facebook... Nos hemos puesto a hablar del counter, hermano... Y me he perdido... Bueno, en resumen, chavales... ¿Counter sí o counter no? ¿Qué opináis? A ver... Yo counter sí... Lo optimizan bien... Arreglan el puto anti-chat de mierda... Y... Hacen que el juego no de puto osida visualmente... ¿Os parece bien que yo haga directos de Rocket... Y después me eche una partida o dos al counter? ¿Lo veis bien? Alan... No ha llegado aún, Oscar... He visto armar muebles hasta que puedo ver lo que sea... Pero... No ha llegado aún... Yo te he visto armar muebles... ¿Puedo ver lo que sea? Hostia, en verdad... Cuando monté dos muebles... Cuando monté al piso tú... ¿Alguien me interesan los muebles o los estoy vendiendo? Montados por mí... Cuidado, eh... Estas buenas, eh... Aunque bueno, no todos los estoy vendiendo... Que hay otros que me quedo... La mesa esa que subis baja te la quedas, ¿no? Esa la estoy usando ahora mismo... Tremendo... Pero aquí por ejemplo en casa de mis... En casa de mis padres no tengo todas mis cosas... Las figuritas y todo eso no tengo nada... Lo tengo en cajas... No tengo hueco... Aunque mi idea... Me han ofrecido mudarme ahora con unos amigos... Y he dicho que no, la verdad... No me voy a engañar... Me ha ofrecido... Y además... Además al centro... Al centro de Girona otra vez, eh... Ahí... Pero... Y además muy bien de precio... Además con mis mejores amigos, tal... No sé qué... Pero he dicho que no, la verdad... No me apetece aún... Fin de año... Si siguen necesitando gente... Yo sí que voy a ir... Voy a tener mis etapas y mis cosas... Pero si me mudo ahora... Voy a ir a la mala vida y no... Un momento... Yo si me mudo... Yo es que si me mudo será... A mi... A mi casa, sabes... O sea... Me pillaron... La casa y ya está... Un resto... Hago de eso... Y así ahorran más dinero, sí... Bueno, a ver... Al fin y al cabo... No es lo mismo... Pagar un piso de la hostia... Entre dos personas... Como era antes... Que compartir piso con tres o cuatro... ¿Sabes? Que antes gastaban mucho... Porque era mucho alquiler... Y plaza parking... Y todo lo que iban sumando... Cuidado... Ay Dios mío... ¿Qué es eso? Eso siempre... Además... Eso está bien... Eso de que tengas la comida siempre hecha... La ropa limpia... Cuidado con eso, eh... Bueno... La comida no siempre, eh... Porque me toca a mi veces, eh... Pero... Cuidado... Lo echaba de menos, en verdad... Hombre... Eso siempre se echa de menos... De vez en cuando, ¿no? Hombre... Veré a todos padres estos dos días... En vez de eso... Un día a la semana... Y como en casa a ningún lado... Eso te lo juro que sí, eh... Yo cuando estuve tan mal... Lo que más agradecí... Es poder estar... Con mis padres... Y mi hermano... Que siempre los tenía... O sea... Nunca me dejaban solo... La verdad... No voy a engañar... Cuando estuve tan mal... No me dejaban... Vale, se la para... No me dejaban solo en ningún momento... Siempre tenía a alguien... Llega a dar eso... Mi Daen, tío... Y me retiro yo de la vida... Adóptame que te cocino... Cuidado que vi tú, eh... Empeado del hogar... Lo contrato... Te hubiera ido de contrato... Si, comparto piso con amigos... De hecho, mucho de menos... A ver... Yo creo que... Compartir... A ver... Yo en mi caso era con mi expareja... La verdad... No es lo mismo... O sea... Yo vivía con mi pareja... De antes... Entonces... Yo de vivir con amigos... No he vivido... No es lo mismo compartir piso... Que... Que vivir con tu pareja... Te he cansado del final... Pues yo quiero... Yo quiero... Menos mal, tú... Yo prefiero... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero vivirlo, tío... Vivir con amigos, tío... Y tengo la oportunidad ahora... Pero ya os he dicho que... Por ahora no... Pero... Ya he hablado con otro amigo... Que si en diciembre... No puedo durar mucho aquí... Si en diciembre... De apetece... Podemos ir a un pisito... Así es... Y una cosa que yo quiero... Es adoptar a un perro... También... Y tenerlo yo... La verdad... Pero en casa a mis padres no... Porque entonces... Sería como responsabilidad... De los dos... Y paso... Yo quiero una que sea responsabilidad mía... Llevanol, ¿no? Porque estamos hablando aquí... De la vida... Y no me he centrado una mierda... En el gameplay... La verdad, chavales... No voy a engañar... ¿Cómo estáis? Muévete con Nene, Iden... Con Nene... Tengo muchas ganas... Él tiene muchas ganas... De verme... Y yo de verme a él... Pero no solo porque... Nos llevamos muy bien jugando... Sino porque... Fuera de directo... Hablamos mucho... O sea... Creo que yo y Nene... Somos bastante cercanos... Ahora... Antes era... Jugábamos... Si nos la pasamos de puta madre... Pero ahora hablamos mucho... Fuera de directo... ¿Sabes? Y él me cuenta sus... Claro... Él me cuenta sus mierdas... Y yo le cuenta las mías... Más... ¡Bien! ¡Nosaki! ¡Olé! ¡Olé! No es verdadero, eh... Lo de tener un baño para tres... Es lo peor... ¿Cómo? ¡Hostias! Hasta te duro eso... ¡Bien! ¡Bien! Un 3-0, eh... Lo posicionaría bastante Gucci... Nada, pero Nene... Lo dice así... Por la risa... También te digo... Venga... Vamos a meter un 3-0... Chavales... Que yo me he trasladado de la vida... Venga... Bueno, pues empezamos bien... Golgazo... Medio gol... El pase medio gol, eh... Como diría Alan... El pase medio gol... Estoy bien lo ha hecho... Si, si... También te digo... Ha fallado ahí... No, no... E iba a gol eso... Iba a gol... Se ha metido el otro tío... Este clip no me acuerdo de cuál es... Cuidado... Cuidado... La torta... Buah... No lleva el Marvy... Cuidado... Bueno... Me ha... ¡No! Ha hecho pre-jam tío... Porque ha hecho pre-jam tío... Qué pena... No sé por qué ha hecho pre-jam el no asaki tío... No sé por qué ha hecho pre-jam el no asaki tío... Ah... Pues ahora lo miro... Que vi tú... Ahora lo cambiaré... Ahora después de esta serie... Venga... Al vista... Llevo un permaban de que vi tú... Eh... ¡Dios mío tú! ¡Qué potencia! Oye... ¿Hay una FK o qué? No hay nadie ahí... No hay nadie... Ay... Qué pena... Joder... Lo del clip este... Yo ese clip no lo había escuchado... ¿No lo había escuchado? Es que... El de... El de Nene diciendo eso de... Que me perdone... Le he puesto la alerta a tú... Si me regalas 5 subs... ¿Una eso? Joder... Es que... Me dejó... Es que dice Nene... Mi novia me dejó porque yo le fui bien... Pero después me he enterado... De que ella... Me fui bien antes... Es como... ¿Y por qué no me ha perdonado? Es que... Es como monólogo de comedia... Yo no sé... Yo no sé vosotros... Pero... El ser infiel... Me parece de ser una mierda de persona... Y te vas a comer la cabeza toda tu vida... Y si eh... Y si... Y si... Pero hermano... Lo de... La verdad... Es como tío... Ahí va... Menos mal... Vaya tirado... Vaya tirado... Muere... Me he cagado encima... Cabrón... O sea... Engañar a tu pareja... De ser una mierda de persona hermano... Pero... Joder... Yo prefiero no hablar del temor... ¡Ay Marvy! Ah vale... Está en backboard... Ahí fuera... 0-3 con el coach... A ver... Pero no... Ahí están fuera... En plan... ¿En contra quién han perdido? Pero lo tengo ahora... Creo que tengo el link y pedido abierto... No... No lo tengo abierto... Pero no tardará... Bueno mira... Hacer main event ya era un logro con el coach... La verdad... Tanto engañar... North Slave... No eran... Gentlemage... Shopify Rebellion... Bueno... Perdón... Shopify Rebellion... WTF... Y... Fault... Ah... Contra los franceses... Ese era el de Rai... No... El... El... Este era el de Rai... O no... Ah no... Esos son los que están fuera... North Slave... O sea... No te preocupes... Porque ahora yo os meto en un 3-0... A ver si... Wilder... Rai estaba en Wilder... Coño... Es un normal hermano... Eh... Rai... Ha perdido contra el Luna Galaxy... Contra el 100%... Y si han perdido ahora... Ha sido contra el Dignity... Aquí... Con Reiko... Seis y Flako... Wow... Malvin no tiene gusto... Torres ha jugado... El de África... Y quedo perdió en la final... Pero al menos llegó... Como yo... Ha perdido en la final... Como yo... El torre este ha terminado la carrera, yo lo he mirado, a ver, hay que decirle algo. Casi me ha metido Mark. Está muy gracioso este torre últimamente. Ya, pero yo he perdido finales, es una por ahora, a ver cuántas pierde, si es que llega más. Puede que pierda tres, va a perder más que yo. ¿Ya? ¡Oibo! ¡Bembo! ¡Bembo! ¡Hostias! Oye, Pogo, tú. Tú, 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 tú. Noah, tranquilo, relájate, Noah, relájate, hermano, relájate. Relájate, Noah, relájate, que te veo ahí un poco estresado. ¡Ay, qué jodazo! Venga, me voy a donde, hermano. No me compares finales. Estoy gracioso de que no me compares finales. A ver, es verdad, los míos fueron finales en Europa. Las destaque fueron más difíciles, es verdad. ¿Por qué sí difíciles? Joder. Pues eso. Resigenado el Torres. Mira, Torres, yo de verdad confío en que vas a ganar un regional. De verdad que confío. Te darán titulito, ¿no, Torres? Espérame. Vamos a ir al cual de mí, tío, tío. Torres titulito azul, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí va a tener. No lo va a usar, pero lo tiene. Es todo lo que me va a servir. Hombre, para fardar, joder. Fardar de ganar en África, cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Es como, literalmente, cuando Maradona marca el gode al niño sin piernas, eh. Literalmente eres ese, eh. Pues cuidado, cuidado. Pues eso. Cuidado. Pues mira, Maradona hizo eso y le tienen puesto, y tiene una religión en Argentina dedicada a él. O sea, imagínate. Es literalmente Maradona gritando codazo, eh. Sí, sí, sí. Por eso te digo, eh. Una polla. La mete. Opa. No, tú. Gulas, espectacular. Gulas. Oh. Tres segundos. No creo, ¿no? ¿Cómo? The Dream. No creo, ¿no? Chavales. No creo, ¿no? Qué grandes rayas. Qué grandes rayas. Venga, torres, guapo. Venga, torres. Que vaya bien. Toca yo. Venga, ganamos un kickoff. No, no, pues no, eh. Pues no. Me da a mí que no, la verdad. Me da a mí que no ganamos el kickoff. No es mala, eh. No es mala, confía. No es mala. Bueno, ahí ya. Vale, vale. Sí que sí. Vale. Ojo. No, deja caer. Qué pena, tío. Bueno, vamos al cuarto partido. Que no me he dado ready, tío. Pido perdón. Que quería pasar la foto. Un poco doblado, eh. Por lo que veo. Que quiero pasar la foto y enseñarle aquí en el PC. Un momento. Es brutal. Se la voy a pasar al Alen mismo. Va a pasar aquí. Rai jugó y ha terminado. Bastante han hecho con él, la verdad. No es reprochable. Bueno, los que se ven, no sé quién es el de North Life, pero esos no han ganado ni un partido, tú. 0-3, 0-3, 0-3. Cositas que tiene uno, tío. El GOM estaba ahí. Qué grande GOM. O sea, que han jugado con el coach y no con el jugador de siempre. ¿Qué tiene el coach? Pues que el coach no juega mucho. O sea, no es mayor, David, eh. Tendrá sus dos mil puntitos, eh. Pero claro. No, a ver, no digo que sea malo, pero como para competir con el MET actual asiduamente, ¿sabes? Pues no. Arju es amigo. Arju es amigo. No, no, no. Ha fallado con el medio catalisme, te he visto. Eso, gol. Debería ser gol. Esa es. Qué bien Noah, eh. Ganando esa, la verdad. Pase medio gol, literalmente. El Tuelo está jugando sorprendentemente bien, eh. No está jugando muy bien esta serie. O sea, que ha jugado muy mal esa de Sienten Mix, pero la primera y esta está jugando muy bien. O sea, un overall está jugando bien. Marvy es que es muy consistente. Que Marvy no ha jugado mal para mí ninguna serie, la verdad. O sea, simplemente, él no destaca, pero hace su puto trabajo de no fallar, defender todo, estar sin bus todo el rato y tocar los huevos. Claro, claro, por eso te digo, es muy consistente, ¿no? No es que, no hace nada sorprendente, espectacular, ¿sabes? Que digas, guau, qué guapo, eso. Pero sí que tiene un papel muy importante en todo el game. Dios. Si alguien me hubiera tirado como de Evoquie, ¿ves? Y en marca aguanta, como máquina. Para que me echase en el batón, perfecto. Pero, hoy, últimamente juegas Pokal Rock, entonces vas un poquito doblado también. Eso es entendible, eh. Bueno, a ver, cuidado, eh. Estoy en 30 y pico horas ya, eh. Voy subiendo. Ojo, ya son más que el suso dicho en Karmine Corp, eh. Eso es verdad, eh. De hecho, más del doble. Literal. ¡Gustias! Uff. Ni llega a dar y el Megasaki se la saca, eh. 30 horas, pero en 1900, claro. Pero si estoy en 2100, 2100 y algo estoy. ¡Ah! ¡Ayuden a Marmi! Estoy en 2150 y porque cada vez que juego con Nene pierdo 60-80 puntos. Si no, estaría creo ya 2200 y algo. Tremendo. Pero bueno, el content es el content, ¿sabes? ¡Hostias! A ver, menos mal. ¡Ah, vaya palo, tú! ¡Oh, ah, diablo, mami! ¡Oh, no, ah! ¡Oh, no, ah! ¡Hostias, caventada! Menos mal que Marmi corta. ¡Vaya Opel! ¡Uff! Muy buen toque ese, eh. Le faltó potaje, le faltó potaje. ¡Hala, ha ido perfecto! Ya pasa, tú. Joder, veo el coche en mitad de nivel que es un tanque, eh. Te lo juro. Es adicto más al cristiano. Hermano, yo te lo juro de verdad, destaque. Que no es por gusto. Es que me siento un puto tanque, tío, con el Fene y con el Octane. Te lo juro. Me siento un putísimo tanque. Y con el Harbinger de mierda, no. Estoy flipando. No, no, te lo juro, te lo prometo. Que con el Harbinger no me siento un puto tanque, te lo juro, eh. Te lo prometo. Eso gol. Que vaya pedada y qué suerte ha tenido. Adiós, en el Torres. Estás. Fene, Kiwi, cuidado, tiene cosas, eh. Vamos al varillo. Nos sucumbimos a la presión, eh. Estamos ahí, relojados con la presión. Sí, sí, sí. Chaba de Toretto, eh. ¿Varillo ya? ¿Ya sigue? Yo sigo en mi prime con el Battle Bus, desde el Kevin. ¿De verdad juegas con el Battle Bus, Kevin? Eso gol, menos mal. Eso es gol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy buen frake, la verdad. 30 segundos, 30 segundos, chavales. Calma Kunde. No tiene, no tiene... ¿Y Barbies la va a sacar? No. Uy. Uf, que mierda de half-flip, hermano, Catalyst. Joder. Este no ha visto el tutorial de Stacke de cómo hacer el half-flip, eh. No, no. No voy a decir los tips. Dice KV2 que negativo, que juega con el FNX y con el Octane. Menos mal, menos mal, KV2. Hostia, Riex. Racistada, Catedradicia, eh. Venga, drop the ball. Drop the... Cuidado. Esa es, buena demo. Ya está, ya hemos ganado. Bien. 3 a 1. Nos ponemos 2 a 1 en el suizo. Una más y hacemos top 8 de Europa. Vamos. Vamos. 2 a 1 en el suizo. 2 a 1 en el suizo. 5 a 1 en el suizo. 6 a 1 en el suizo.